... Hoy un poco más tranquila. Se hizo justicia, que era lo que tanto necesitábamos, ¿no? Así es que, bueno, se encara la vida de otra forma. Con un poquito más de paz, de tranquilidad. De saber que Luana descansa en paz. Si bien tenemos que seguir, porque queda Emiliano Conti. Pero yo, de mi parte, siento que cumplí con Luana. Con su petición de que se hiciera justicia. Que no me rindiera. Así es que, bueno, siendo un poquito más de paz. ¿Cómo estás? Y un poco más aliviada. Estoy más tranquila. Creo que se hizo justicia. Es lo que correspondía. Estuve esperando mucho. Hací tres años. Con Laura, mi abogada. La estuvimos peleando mucho. Cristina, ¿te acordás la primera vez que ella te contó lo que le estaba pasando? ¿Este día en que todo cambió? Sí, sí. Fue terrible. Fue terrible. Fue tras su primer intento de suicidio. El 28 de noviembre. Cuando me contó que había sido abusada. Que le había violado. Digo, concha. ¿Y qué te pasó a vos? Se me derrumbó la vida. Se me derrumbó la vida. Porque nunca, nunca, nunca pensé que... Que nos iba a tocar vivir esto. Que ella iba a sufrir tanto. Que ella se iba a morir cada día. Que no iba a tener las fuerzas para seguir. Siendo que ella era una chica muy... No sé cómo explicarte. Muy... Enfrentaba todo. Enfrentaba todo. Siempre lograba sus metas. Lo que se proponía. Siempre con mucho trabajo. Con mucha dedicación. Pero esto no pudo. No pudo. Tenía muy mucho miedo. Muy mucho miedo le tenía. Y sin embargo fue valiente. Fue valiente porque denunció. ¡Estamos todas! ¡No! ¡Luana! ¡Veniente! Dios ayude a todas esas chicas, ¿no? A que tome la valentía que tuvo Luana. Si bien tuvo mucho miedo y... Y pudo hacerlo después de que habló Carolina, ¿no? De que él estuviera preso. Pero si ella se hubiera callado, no sé qué habría sido. No sé. Ojalá no haya más Luanas. Y cuando te enteraste de la historia de Luana, ¿qué te pasó? Y no lo podía creer. No podía creer que estaba, o sea, buscando otra forma. Estaba haciendo otras cosas que no eran lo correcto. O sea, me desayuné y vi un montón de cosas que no... Lamentablemente desconocía totalmente. No sabía nada. No, no. No, no. Y lo lamento por ello. Lo lamento muchísimo porque lamentablemente no puedo salir de esto. ¿Te acordás cuándo fue el día en que tomaste la decisión de que lo ibas a denunciar? Fue a raíz de una discusión que tuvimos en mi casa, que fue a las primeras semanas de septiembre, recuerdo. Y yo dije, yo me tengo que ir de acá porque sabía que iba a terminar mal. Entonces yo tomo la decisión de irme primero de mi casa. Después siguieron varias amenazas, varias cosas, varias persecuciones, aparte de él, cosas en el trabajo y un montón de cosas. Entonces dije, no, tengo que tomar una decisión y hacer la denuncia como corresponde. Cuando decís esto iba a terminar mal, ¿qué creías que podía pasar si no lo denunciabas? Si no lo denunciabas yo iba a terminar muerta. ¿Sí? Porque había muchos indicios de que íbamos a ese camino. Iba a ese camino de que yo iba a terminar mal. Sí, lamentablemente sí. Y yo dije, no, no voy a permitir que van a avisarle a mi mamá, a mis familiares, a mis amigos, de que yo estaba muerta. No iba a permitir eso. He vivido con miedo, sí, he vivido con miedo. Y hasta que no termine de sacar todo eso de adentro, si sigo, lamentablemente vivo con miedo. Porque no sé qué va a pasar más adelante. O sea, ahora hay que esperar y esperar y esperar. O sea, sí, uno vive con miedo. Lamentablemente no se me va a ir de un día para el otro. Y la sufro y la vivo, pero trato de ponerlo todos los días, de enfocarme en mi vida particular, mi familia, mi trabajo, los bomberos, y tratar de salir adelante. Necesitamos la familia, necesita que él se quede ahí y que no tenga ningún privilegio, que no pueda salir, que no pueda salir porque vamos a volver a vivir con miedo. Necesitamos la tranquilidad para nuestros hijos, para nuestros nietos. Necesitamos tranquilidad porque ya pasamos por muy mucho, por muy mucho. Que él siga estando donde tiene que estar. Que siga estando donde tiene que estar y que siga la justicia para adelante. Así como se expiró y se hizo justicia, que la sigan manteniendo. Que la sigan manteniendo y bueno, y yo de poder recuperar mis cosas. De poder recuperar mis cosas, todo lo que quedó dentro de la casa, todas esas cosas que eran mis pertenencias. Eran todas las mías y no tengo nada, nada, no tengo nada. Yo me fui a ese momento con un bolsito de mi encampa y después muchísimas cosas me quedaron adentro. ¿No pudiste recuperar nada de tu vida, de tu historia, de tus cosas? Nada, hasta el día de hoy no tengo nada. ¿Hablas con Luana en algún momento del día? Siempre, siempre. Parezco loca. Todo el día, todo el día. Todo lo que hago, siempre ella está presente, siempre. Y en estos últimos días que era el juicio, siempre, cada mañana me despertaba y le pedía, por favor, que no me abandonara. ¿Y en esa conversación, después de la condena, qué le dijiste? Ya cumplimos, hija. Ahora puedes descansar en paz. Yo me levanto cada mañana y la espero. Espero que ella llegue, que venga con su perro. Espero su hija amada. Su mami pone la pava que voy a tomar mate. La espero, la voy a esperar siempre. Creo que eso no va a cambiar nunca. Yo lo voy a llevar conmigo a la muerte. Bueno, Alejandra, esa palabra que coinciden en expresar tanto la esposa de Concha como la mamá de Luana Ludueña, tenía miedo que terminaran muertas. Tiene un impacto tan grande que hay que ponerse en la piel justamente de las víctimas de violación. Y fíjense el detalle, porque cuando Luana decide quitarse la vida en la primera intención, termina internada en un instituto neuropsiquiátrico. Y ahí la entrevista la fiscal Jorgelina Gómez, que es la primer fiscal que instruye este caso. Y efectivamente le dice, en un momento, y eso está obviamente en la causa, que ella acepta ser llevada de nuevo por Diego Concha en un vehículo oficial de la provincia a su domicilio, porque tenía miedo que le pasara algo si le decía que no. Tenía miedo a que la matara por el poder que tenía, en todo caso, Diego Concha. Esa es la imagen que tiene la víctima de estas personas. Por eso hay un alivio después de la condena, pero también sigue una lucha por lograr que se quede en el lugar donde está, que cumpla la condena que le aplicaron, que no tenga privilegios, como dice la mamá de Luana. Y son mujeres que enfrentaron el poder. Todavía hay una discusión, y en esto lo suma Roberto. Hay una violencia institucional. Es la provincia la que tiene que responder económicamente por esta condena. Porque lo que ellas dicen es que no solamente tuvieron que denunciar a Diego Concha, sino que hubo toda una estructura que las presionó para que levantaran esas denuncias. Por ejemplo, para mí esa es la parte medular del fallo. Más allá de esto, de toda esta narración que se vienen haciendo las víctimas, la parte medular del fallo es, ¿cómo el fallo describe? Si Concha no hubiese sido funcionario, no hubiese, por ahí cometía otro tipo de delitos, de abusos y obviamente de violencia, pero no hubiese llegado a eso. Concha cometía estos delitos porque tenía poder y había alguienes que le daban ese poder. Y se lo dieron durante casi 20 años. O sea, eso es entendible. En los casos de Concha, en los casos de Mosquera, que ahora va a juicio, en el caso de Foli, que también tiene una denuncia por abuso sexual, es clave entender que el poder es previo a la comisión del delito. Hay un acto de corrupción previo. Ahora, lamentablemente, afortunadamente la justicia de Córdoba, como la justicia del país, ve esto. Esta es la parte buena. Se juzgan estos hechos. Pero hay una parte lamentable, que de la corrupción no se habla. Porque si se habla de la corrupción hay que decir, a ver, ¿quién fue el fulano que lo designó a Concha? ¿De quién dependía Mosquera? ¿Quién es el responsable que haya cometido este delito? Un botón de muestra, Roberto, que creo que vos lo dijiste en Telenoche, es cuando Mosquera le pide como favor a Concha que haga ingresar, que mueva su influencia, que haga ingresar a una persona, al equipo de bomberos, no me acuerdo si a la Etagua o a qué parte de bomberos, una persona que tenía una dificultad física, tenía creo que una pierna más corta. Y creo que le dice Concha, no te hagas problema, lo vamos a hacer aparecer como... Mosquera le dice, le cita a Palome, que es un sujeto bastante extraño del norte de Gordavés, personaje polémico con mil causas judiciales. Mosquera le dice, che, está ahí, pedido por Palome, que lo llaman por nombre de Pile, fulano, y dice, no te hagas problema, yo te lo hago parecer que corre más rápido que Ben Johnson, que es rubio como Brad Pitt, que eso, que aquello, una serie de cuestiones. Sí, sí. Eso, eso era una moneda corriente. Concha hacía esto porque alguien le dio poder para que hiciera esto. Porque Concha, antes de ser un violador, y antes de ser, digamos, un abusador, era un corrupto. Igual que Mosquera. A Mosquera lo van a juzgar por ese género, pero hay una acción previa de Mosquera, que es la corrupción. Bueno, en ese marco, por eso, nos parecía importante, en este caso, el testimonio de las víctimas, porque insistimos en que son mujeres que decidieron enfrentarse al poder, y el costo que pagaron es altísimo. Es carísimo. Y sin embargo, lo hicieron. Y también, para sumar cortito, sobre las políticas de prevención, porque se habla mucho de las políticas de género, o de la violencia contra las mujeres, y acá también falló un sistema de denuncia, de prevención, y de contención a la víctima, que debería haberse cumplido, ¿no? Por eso, también, sumado a lo que dice Roberto, de usar el Estado como lugar para los delitos y la violencia, también me sumo a todas esas políticas de prevención que fallaron y que hacen que lleguemos a un hecho tan extremo como lo que estamos contando. Bueno, y un último dato, para señalar, cuando vos, de alguna manera, percibiste el miedo que tenían tanto la mamá de Luana Ludeña como la exmujer de Concha de que saliera en libertad a raíz del contexto de estos incendios incontrolables de Córdoba, la información, por lo menos, que yo tengo, no sé si algún Roberto o alguien tiene algo distinto, es que no fue un pedido que hizo Diego Concha, sino que fue una cosa personal, de una decisión personal del abogado defensor de Diego Concha, que es Ayra Bedian. Un caso único en la historia penal de Córdoba que un abogado penalista que en otra época tenía mucho prestigio, en una sola semana recibiera de sus defendidos dos condenas a cadena perpetua. Dos, cuando fue este pedido para que lo liberaran a Concha por el tema de los incendios, en los pasillos de tribunales era el asma reír de este tipo. O sea, nunca ha visto que alguien se animara a, digamos, hacer un planteo de este tipo, ¿no? Es que así sonó, así sonó. Así sonó. Lalo, antes de ir a la pausa, déjame agradecerle a Mariano Cimes, al Colo Figueroa, a Roberto Más Ramón, a toda la producción de Arriba Córdoba y a los abogados de cada una de estas mujeres que nos permitieron poder hacer este diálogo, esta charla, esta entrevista, para que sigamos entendiendo que las políticas de género tienen que ser reales, no sólo de la boca para afuera, no sólo palabras, tienen que transformarse en espacios que puedan contener a las víctimas que se animan a denunciar. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.